Vámonos a un trailer de una película que se viene a continuación que se llama Gravity protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock Sandra Bullock, la última sobreviviente que pide ayuda desde el espacio en una misión por favor, mira Esta película se estrena este 10 de octubre del 2013 en una misión espacial ocurre lo inesperado Bueno, la ciencia ficción, insisto, en el 2013 digamos es... ¡Ah, muy señor! Bueno, la acabó A 327 metros Pero hiperrealista, ¿cachai? Esencia ficción, digamos para asumir, digamos, una idea, imagen ¡Oh, ya empezó! Esto es impresionante, mira Pensé que era una película bonita Y veo que es otra tragedia ¡Oh, qué género! La que ven ahí es Sandra Bullock ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Desesperadamente de poder quedar arraigada y no poder zafar y no quedar volando en el espacio ¡Qué inclina! Gravitando en el espacio ¡Uy, excelente! ¡Claro! Si fuera más frecuente de los viajes de astronautas, esto pasaría ¡Claro! ¡Claro! ¡Que duble habitando en el espacio! ¡Me va, muera! ¡Excelente, güey! ¡Bueno, imperdible! ¡Aprocederle y piratear! ¡Bueno! ¡Aprocederle y piratear la película! Gracias.